Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Guadalupe Rocha y colaboro con el CONCEPT en el proyecto de cícadas. Las cícadas son unas plantas muy interesantes, son plantas fascinantes. Estas plantas tienen millones de años en la tierra, pero lo que tienen estas plantas en particular es que no han cambiado tanto su morfología y desde hace millones de años son muy parecidas. Estas plantas se parecen mucho a una palma, pero no tienen nada que ver, no están emparentadas y estas plantas producen conos y estos conos van a producir polen y van a producir óvulos o semillas en plantas diferentes. Cuando ya se producen las semillas, estas entonces son dispersadas por los animales y ya puede venir otra generación de cícadas. Las semillas tardan alrededor de 5 meses en desarrollarse y tardan alrededor de 4 hasta 8 meses y estas plantitas pues tardan también muchos años en crecer. Por ejemplo, estas pues ya tienen algunos años con nosotros y pues están así chiquititas las plantas. Entonces pues son plantas de lento crecimiento que requieren su tiempo y por eso es importante conservarlas y no comprarlas en lugares que sean ilegales. Así nosotros estamos asegurando que tengan una sobrevivencia a largo plazo porque no se están extrayendo del hábitat natural. En el vivero comunitario se han recolectado semillas y se han puesto en macetas. Se prepara el suelo con arenoso, con materia orgánica. Entonces la arena permite el flujo del agua hacia abajo y una vez que ya está creciendo las hojitas, ya se pasan a bolsa. Entonces ya cada una va a tener su bolsita individual para posteriormente hacer reintroducción en el hábitat natural en condiciones de media sombra con encinares donde les va mejor. Hemos trabajado también con difusión de la propia comunidad, con los vecinos, con las familias que están cercanas allí, para darles a conocer la importancia de las cícadas. Ellos también ya son los conocedores en el sitio de estas plantas. Entonces ellos ya saben y las van conociendo a las cícadas. En el proyecto estamos trabajando con dos especies. Estamos trabajando con Ceratossamia alvareci y Ceratossamia nostogi. Estas dos especies crecen en la Sierra Madre del Sur y cada comunidad trabaja con la especie nativa que tiene. Si están más interesados en saber qué es lo que se puede hacer para conservarla, los invitamos a la página afonsep.org. Pueden donar para que se sigan haciendo proyectos no solamente de cícadas, sino otro tipo de proyectos en la página afonsep.org.